Buenas, en este vídeo quiero enseñarte cómo hago yo el montaje tubular 1-1 y te lo voy a enseñar tanto en abierto como en circular en este caso te enseño el jersey lobsi que lleva el montaje tubular 1-1 en circular este montaje me lo enseñó mi madre y es uno de los favoritos es un montaje que en el que queda el comienzo de la prenda súper redondito y muy elástico además que vuelve después a su a su posición inicial entonces si aquí lo hacemos elástico 1-1 este elástico semi retorcido el retorcido el del derecho pues voy siguiendo la línea por ejemplo de este derecho y cuando giro la labor sigue la línea por aquí abajo y queda así de bien terminado además cuando lo hacemos en circular el inicio de vuelta queda por debajo por dentro de la labor y la línea que se ve la línea de comienzo queda totalmente totalmente uniforme este montaje suele usarse cuando se teje por ejemplo una prenda empezando de arriba abajo pues se suele usar pues eso para el montaje del escote o si empezamos la prenda de abajo arriba para la parte de abajo o para la parte de los puños de las mangas y definitivamente le da a la prenda una terminación súper curiosa y para hacer este montaje vamos a necesitar la lana con la que yo voy a tejer la prenda que en mi caso va a ser esta rosa una lana de grosor aproximado si no igual siempre yo intento que sea igual y que no nos deje pelito porque luego la vamos a quitar y sigue tiene pelito se pueden quedar algunas pelusitas vamos a necesitar también las agujas con las que vayamos a hacer el montaje que suele ser un poco más fina que con la que vamos a tejer la prenda pero eso ya nos lo dirá el patrón y unas tijeras para empezar vamos a montar la yo voy a empezar por el montaje tubular 11 en abierto y vamos a montar la mitad de los puntos que nos diga el patrón es decir sin si el patrón nos dice montar 80 puntos pues yo voy a montar 40 y en este caso para nuestro ejemplo voy a montar a ver creo que 2 4 5 6 voy a montar 7 voy a montar 7 puntos voy a suponer que el patrón me dice que monte 14 he hecho el montaje normal de la cola larga pero este montaje lo puedes hacer de la forma que tú quieras solo tener en cuenta que es bueno que sea un montaje que luego sea fácil de quitar porque luego lo vamos a quitar y que nos quede el montaje sueltecito porque luego vamos a tener que recoger los puntos ahora lo vas a ver una vez montado en los puntos corto la hebra de color contraste puedo dejarla también sin cortar pero bueno yo la voy a cortar y aquí puedo hacer un nudo o no hacerlo para que no se me abra mucho este primer punto cuando empieza a tejer y lo siguiente va a ser tejer 5 pasadas a punto liso con la ya con la lana con la que vayamos a tejer nuestra prenda es decir una entera del derecho una entera del revés derecho revés derecho 5 pasadas pues vamos a ello tejer tus 5 pasadas como tejer tus 5 pasadas como tejas tú habitualmente yo tejo continental pues he hecho la hebra con la mano izquierda pero da lo mismo y tejiendo todos los puntos el primero y el último también entonces una del derecho una del revés derecho revés y voy a hacer también otra más del derecho otra más del revés y otra más del derecho listo ahora vamos a ver cómo seguimos ya tengo mis 5 pasadas y te voy a enseñar cómo contarlas por si tienes dudas sería esta es una estas dos esta es tres esta es cuatro y esta es cinco vale así es como te debe quedar antes de empezar a recoger los puntos bueno pues ahora pues ahora viene la parte más delicada del montaje y es que tenemos que saber muy bien qué puntos debemos coger entonces yo voy a ir cogiendo los puntos que tengo aquí abajo en el montaje los voy a subir a la aguja y los voy a tejer del derecho y los de la aguja los voy a tejer del revés entonces tengo que ir cogiendo uno de abajo para tejer lo del derecho uno de arriba para tejer lo del revés y así hasta el final pero cuál es el primero que tengo que recoger que ahí es donde viene la parte más delicada porque si no cojo el que tengo que coger me queda el montaje inclinado y eso se ve horrible vale entonces vamos a ver el primero que tenemos que coger tiramos de aquí bien a veces se ve bien ahí tiramos de aquí bien de la hebra de montaje provisional del color contraste y el primero que tenemos que coger es este que queda aquí vale ese es el primero pues nada lo recojo lo coloco en la aguja y lo tejo del derecho vale luego el siguiente lo tejo del revés pero ya de la aguja ahora voy a a recoger otro de abajo pero no se ve bien entonces si yo el que he recogido antes es este que hay aquí pues el siguiente va a ser este de aquí lo recojo así de arriba abajo con la misma aguja izquierda y si lo he recogido de esta manera lo tejo por la hebra de detrás para que me quede para que no me quede retorcido sigo tejiendo sigo recogiendo de abajo lo tejo del derecho el de la aguja lo tejo del revés el de abajo lo tejo del derecho y el de la aguja del revés por eso era lo de montar solo la mitad de los puntos porque ahora al recoger de abajo y de arriba se me convierten en el doble de los puntos derecho y revés y tengo el número de puntos que me pedía el patrón la parte de abajo la tejo del derecho y el de arriba del revés si yo he montado 7 puntos ahora tengo 14 puntos y así este es el lado del revés de mi montaje y este sería el lado del derecho del montaje mira que cosa más bonita queda así vale ahora ya seguiría tejiendo a punto de elástico 11 y lo que sí tengo que hacer y además si me voy a probar la prenda más todavía porque si no ahora lo que tengo que hacer es quitar el montaje provisional si no lo quito y me tengo que probar la prenda este montaje hace que se quede más tirante entonces no es realmente lo que yo lo como va a quedar mi prenda finalmente entonces para quitar el montaje auxiliar pues voy tirando voy tirando como como yo quiera yo por ejemplo voy tirando de esta hebrita y se va se va desmontando el montaje si por ejemplo es un montaje más largo yo aquí he hecho solo una pequeña muestra pues voy cortando las hebras si no me importa desechar la lana para que el recorrido al quitar el montaje sea más rápido aquí quito el primero y listo así me queda mi montaje esto ya se puede ya está dispuesto para poder tejer a elástico 11 voy a hacer un par de pasadas para que se vea un poco así queda con dos vueltas más con dos pasadas más y todas las que les queramos poner ahora voy a enseñarte a tejer hacer el montaje tubular pero en circular yo aquí he montado 40 puntos porque mi patrón me pide 80 vale entonces hago el montaje igual que antes en mi caso yo he hecho el montaje de la cola larga dejo las hebras que están cortadas en la aguja de la derecha y ahora tengo que tejer 5 vueltas pero en circular voy a tejer una primera vuelta ya con el hilo con el que voy a tejer mi prenda y coloco el marcador de inicio de vuelta ya he terminado mi primera vuelta coloco el marcador de inicio de vuelta en la aguja de la derecha y sigo tejiendo 4 vueltas más ya he terminado de tejer las 5 vueltas que necesitaba pero me voy a asegurar entonces yo lo que hago es que giro la labor para tener el lado del derecho mirando hacia mí y cuento de abajo hacia arriba la primera que cuento es la que está por debajo de la hebra de color contraste esta es 1, 2, 3, 4 y 5 tengo mis 5 vueltas pues ya me puedo disponer a hacer el montaje para ello lo primero que tenemos que ver es yo voy a ir tejiendo un punto de la aguja un punto de la base un punto de la aguja un punto de la base igual que antes el de la aguja lo voy a tejer del derecho y el de la base lo voy a tejer del revés pero cuál es el primero que cojo eso es lo más importante porque si no cojo el que debo coger me sale el montaje inclinado y eso se ve súper feo entonces el primero que tengo que recoger de la base es este bucle que queda aquí que es justo el que está después de la colita donde en la colita de la lana con la que yo tejo entonces este de aquí es el primero pero el primero realmente lo tengo que tejer del derecho que es de la aguja entonces tejo el primero de la aguja recojo uno de la base lo que hago es así giro por aquí meto la aguja de arriba hacia abajo en el bucle correspondiente yo 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 suelo meter la punta de la aguja izquierda pero te puedes ayudar también con la derecha vale ya lo tengo pues subo la hebra de trabajo y lo tejo del revés el siguiente del derecho de la aguja fácil giro la labor y cojo el siguiente bucle si antes he cogido este de aquí ahora tengo que coger este de aquí se me va apretando un poco cuando cojo un bucle se me va apretando un pelín el siguiente tengo que tener cuidado de no saltármelo porque puede que se apriete tanto que no se vea por eso es importante hacer el montaje de la base el de color contraste muy sueltecito entonces derecho de la aguja y el siguiente de abajo del revés derecho de la aguja base del revés y ya me ya me va saliendo aquí el montaje perfectamente perpendicular con las agujas los las hileras de puntos del derecho y puntos del revés y eso es porque realmente he cogido el primer punto que tenía que coger y no me he saltado ninguno eso hay que ir observándolo vale bueno pues voy a seguir hasta el final y ahora estoy terminando entonces tengo el de la aguja quiero ver quiero que enseñarte como como es el último el de la aguja y me queda en la base me queda este que es el último y para el siguiente punto cogeré este de aquí a ver este es el que me queda aquí yo he hecho uno del derecho ahora recojo este último lo recojo y lo tejo del revés aquí me queda uno del derecho en la aguja y recojo del revés esta hebra de aquí que es la que sale de este último bucle de color contraste este último bucle de color contraste sale esta hebra y esta pues esta es la última y esta de aquí vale y esa la tejo del revés y ahora pasaría mi marcador y ya seguiría tejiendo normal a punto elástico uno uno hasta que nos diga el patrón o ya si es punto retorcido o semi retorcido ya lo que me diga el patrón vale entonces quedaría así de bonito y yo lo que te comentaba es que el inicio de vuelta mira que bien donde queda bueno yo ahora tengo que quitar la hebra de color contraste amarilla y el inicio de vuelta me queda justo en esta hebra pero queda por dentro del montaje entonces la línea de montaje queda totalmente uniforme y no tiene ningún escalón aparte de que es bonito de que es redondito tiene ese plus digamos pues nada yo ahora lo que me queda es quitar la hebra de color contraste y seguir tejiendo mi prenda bueno espero que te sirva de ayuda que te haya gustado y que lo disfrutes tanto como yo yo lo disfruto desde que era pequeña me lo enseñó mi madre probablemente a ella se lo enseñó mi abuela y así así que si lleva tanto tiempo funcionando será por algo besos gracias